Martín Orozco 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 los topes de campaña, el tema del clero allá en los 12, seguramente 12 estados, todos los ministros promovían que la gente fuera a votar, que votaran por ciertas características que incluso ella misma se jaló ahí con algunas de las características de la familia, de la vida, entonces jamás mencionaron que se votara por algún partido, por algún candidato, no hay elemento, y si así fuese que no lo es, pues el castigo sería llamar por la Secretaría de Gobernación o bien hacia algún ministro, pero jamás promovieron el voto para el Partido Nacional o para Martínalos con Aguascalientes. Pues por lo pronto tienen ya la resolución favorable del Tribunal, de la Sala Administrativa y Electoral de Aguascalientes, vamos a ver qué suerte corre Martín, su triunfo en el Tribunal Federal, al donde sí recurrirá, acudirá la coalición del PRI, la coalición que usted enfrentó el 5 de junio. Veremos, si creemos que no va a tardar, que no debe tardar mucho. ¿Cuándo es la fecha de cambio de gobierno en Aguascalientes? El primero de diciembre, es de los próximos meses, junto con Veracruz, pero gracias rápido, yo confío en la institución del Tribunal, en la Sala Superior, para que fuera a ser rápido y el tema de entrega, recepción, la transición, no se frene y Aguascalientes la verdad que lleva un buen paso y no merece este tropiezo. ¡Gracias!